Música Para ser un criminal se deben cometer actos, considerados delitos, que están fuera de la ley establecida. Al inicio estos criminales formaban grupos déspotas, descontrolados, pero en la historia incluso podría decirse que aparecieron reinos criminales con cierta estructura jerárquica. Las épocas han cambiado y mientras en el mundo existen diversos individuos y grupos criminales, los grupos más organizados de criminales en el mundo, para bien o para mal, se hicieron un nombre. Y a pesar de que sus métodos, crímenes e impacto varían entre sí, todos son de por sí peligrosos, ya que al seguir sus reglas y despreciar el derecho de los demás, existe gran riesgo para quienes están en su entorno. Hay que recalcar que una organización criminal tiene más estabilidad, sentido de permanencia y mejor coordinación para cometer delitos que los grupos criminales que también son un grupo de delincuentes que se unen para realizar sus crímenes. La Yakuza es una de las más importantes organizaciones en el mundo, con más de mil miembros y con ingreso de fondos, que se calculan en 15 mil millones de euros al año. Se calcula que su origen data en el siglo XVII en Japón y se autodenominan como herederos de los desaparecidos samuráis, que terminaron como mercenarios a sueldo. Buscando asegurar sus territorios, llegaron a controlar negocios ilegales en Japón. Sin embargo, recién en el siglo XIX se pudo identificar que eran una organización que actuaban entre ellos evitando que los civiles salgan heridos en sus encuentros. Están muy jerarquizados y se rigen por dogmas de honor entre sus miembros. A partir de la mitad del siglo XX se expanden fuera de Japón y mantienen negocios tanto ilegales como legales, llegando incluso a fraternizar con las fuerzas del orden y los gobiernos, ayudando incluso en mantener controladas las pequeñas delincuencias. Las Triadas es una organización muy extendida en el mundo de origen chino, con una estructura que hace que no se conozcan entre los miembros, lo que la blinda contra ataques o filtración de policías, fuerzas armadas o incluso servicios de inteligencia. Su centro es China, pero funcionan a nivel mundial con tráfico de sustancias y personas, falsificaciones, contrabando, estafas bancarias y así como negocios ilegales. Se originó en el siglo XVII con grupos influyentes en la política, pero al llegar al siglo XX y al entrar el Partido Comunista, la organización se internacionaliza, pero siempre de la mano, entre sus compatriotas. Lo conforman varios clanes, siendo cada uno independiente y descentralizado, lo que dificulta su desarticulación. La mafia italiana, como bien dice su nombre, se centra en Italia y está repartida en cuatro familias. La Cosa Nostra de Sicilia, la Camorra de Campania, la Andragueta de Calabria y la Sacra Corona Unita de Apulia. Su estructura entre ellas son similares, centrándose en la organización familiar. La Cosa Nostra apareció al comienzo del siglo XIX en Palermo, Sicilia, con la familia Gabelotti, quienes administraban las explotaciones agrícolas de terratenientes. Con las décadas siguientes se formaron diversos grupos mafiosos que controlaban territorios, cobraban cupos y otros delitos. Adoptaron dogmas de respeto familiar con sanguíneo, fortaleciendo la estructura. La Camorra tiene orígenes antiguos de ladrones medievales de España que fueron a Italia. Sin embargo, la referencia real de su organización fue en el primer tercio del siglo XIX, y lo conocían como mercenarios a sueldo, con lazos con la política. En el último cuarto del siglo XX, se los vio infiltrados en política, delitos urbanos y corrupción. Su estructura está formada por varios clanes y familia, con poca vinculación entre sí, lo que ha causado conflictos internos. Sin embargo, todos mantienen un código de honor basado en el silencio. La Andragueta, o también la Honorable Sociedad, casi no se le ubica su origen, pero en Calabria, a finales del siglo XIX, se detectó crímenes considerados invisibles que no han dejado registros sobre algunos procesos judiciales. A partir de 1970, un cambio interno por un grupo llamado La Santa, se hace de la organización y crea dogmas, que prohíbe la confianza fuera de ella. Se crean lazos con la política y a partir de los 90, pasa a ser la principal de Italia, controlando el tráfico de sustancias, expandiéndose a Australia, Canadá y Sudáfrica. La Sacra Corona Unita es la más pequeña de las cuatro, formada por una coalición de más de 40 clanes en 1981 en la región Apulia. La mafia rusa, también llamada Mafia Roja, se remonta a la época de los Ares, pero tienen relevancia a partir de la Segunda Guerra Mundial. El grupo de origen se llama los Bori, quienes controlaban el mercado negro ruso, pero al aprender de los métodos occidentales, sus crímenes se expandieron en secuestro, atentados, contrabando de productos de lujo, blanqueo de capital y tráfico de sustancias. Con el hundimiento de la Unión Soviética, ingresaron miembros de exguerrilleros de Chechenia, Afganistán y Georgia, así como exmiembros de la KGB. Los carteles de Colombia y México Colombia cuenta con el clima idóneo para el cultivo y elaboración de sustancias. Por ese motivo, en los años 60, se convirtió en la fábrica mundial de este producto. Durante los 80 y 90, se puso en jaque al gobierno, eliminando jueces y policías. Sin embargo, con la caída del líder Pablo Escobar, se desestabilizó la jerarquía, y esto dio pie a que el cartel de México tomara relevancia. La estructura es empresarial, como si de una empresa multinacional se tratase, con contadores, abogados, expertos en logística, transporte, etc., etc., con la diferencia que el producto que manejan es ilegal. México siempre ha tenido actividad delictiva organizada, pero es en los 50 del siglo XX cuando se vincula el tráfico de sustancias. Con el descenso en el cartel colombiano en los 80, la ruta cambió a México con una amplia variedad de productos de sustancias ilegales, teniendo al más grande comprador de país vecino. La estructura de estos tiene una jerarquía más fuerte que el cartel colombiano. Además de cierta especialización en sus delitos, también tienen aportes de otros beneficios económicos, como tráfico de personas, corrupción, secuestro y blanqueo de capital. Es la causa más importante de la violencia que existe en ese país, con enfrentamientos con funcionarios, policías y civiles. Sus redes están hasta en grupos políticos y en la economía de México. Tiene guerra con sus pares y es uno de los más violentos, tanto que el término narcoterrorismo se acuña perfectamente aquí. Aún así, el apoyo de las comunas marginales hace que tengan especial apoyo de los estratos más bajos de la población. Pandillas centroamericanas son en la actualidad organizaciones criminales, responsables de multitud de delitos en sus países de origen y en el extranjero. Las que tienen alcance mundial son la Mara, que nació en los 80's, con un grupo salvadoreño exiliados de la Guerra Civil de Centroamérica, que formó pandilla en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos. Creció rápidamente y controló amplios territorios, siendo la causante principal de los crímenes que ahí se cometen. Al ser extraditados, formaron nuevas pandillas en su país de origen, creciendo aún más. La estructura tiene jerarquía piramidal y se basa en lealtad y obediencia. Los Latin Kings, formada en los años 40 por inmigrantes puertorriqueños que sufrieron persecución en Chicago, se agruparon para protegerse, formando finalmente pandillas criminales abarcando toda la costa este de Estados Unidos. Su estructura se forma alrededor de su código de honor y conducta, conocido como el Manifiesto del Rey, con ideología revolucionaria, con religión propia que ha creado una subcultura que resulta atractiva para jóvenes que buscan seguir ideales. Abarcan territorios en Estados Unidos y Latinoamérica, e incluso existen grupos en países europeos. Los trinitarios tienen su origen a finales de los 80s en Nueva York, en el cual sus miembros son de República Dominicana. Su jerarquía se rige por su lema, Dios, Patria y Libertad, tratándose entre ellos como hermanos, lo que hace que se parezca a una secta. Aunque sus comienzos fueron muy violentos, vistiendo pañoletas verdes y mostrando el número 7, en la actualidad intenta pasar desapercibidos, cometiendo delitos graves, fuera del ojo público y cuidando su territorio. Hay que aclarar que todos los grupos mencionados están involucrados prácticamente en todos los crímenes conocidos, incluyendo los de lesa humanidad, como asesinato, tortura, tráfico de personas y de sustancias ilegales. Agradecemos el apoyo con el botón de supergracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!